Hay mucha gente en el onsen, me va a dar full vergüenza, tío. De no parar de entrar gente. ¡Holi! En este vídeo os enseño a Nagano en un vlog de dos días y os comparto mi experiencia por primera vez en un onsen público. Antes de empezar, por favor, darle al like y al subscribe para motivarme un poco más a seguir con estos vídeos. ¡Di gracias, Lili! Te amo. Cuéntate bien, tienes la casa sola. No hagas una fiesta, ¿eh? Vamos yendo al autobús. No hemos pagado el shinkansen porque el shinkansen valía como cuatro veces más. Este niño, que es un pijo, dice, vamos a ir shinkansen. Yo no, soy pobre, vamos en bus. El bus no se ha salido. Y de vuelta, 5.800 yenes, ¿vale? El shinkansen, solo un billete, ya te vale casi 8.000 yenes. Esta persona, ¿dónde coño irá, tío? Que lleva tantas cosas. No se irá de camping dos semanas. Hemos llegado a la segunda área de descanso. Vamos a ver si el hongkones está meando. Esto es muy como en España, ¿no? El área de descanso tiene aquí un montón de chuminadas. Qué lindos, ¿no? Creo que no necesitaba ver un gato poniendo a otro contra la pared en pose a punto de besarse. Creo que no me hacía falta. Estoy viendo las cosas de gatos porque obviamente hay cosas de gatos y las tengo que mirar. ¿Habías que compraron el hongkones? ¿Qué? ¿Habías que no necesitas nada para ir? Yo uso. He tenido una pesadilla en el bus, pero mejor nos la cuento. ¡No, no, no, no! ¡Matcha! ¡No me gusta! Ha hecho su momento Instagram, pero me lo he perdido. Estas barreras que ponen en el bus, 10 de 10, el de así, puedo dormir y no molesta a nadie en el hombro. Después de cinco horas y media metidos en el bus, ¡hemos llegado! ¡Hemos llegado! Cuando vuelva a España creo que veré todo soso porque aquí hay dibujitos de blubber. Parece ser que si Naga no estuviera en Animal Crossing, tendría de fruta la manzana. Ahí está el campo de manzanas. Por lo que hemos visto en la oficina de antes, es típico de aquí el soba. Ya le duele la mano al señor F. Patrocinado por Apple. Mi padre estaría living aquí porque le gusta mucho el pastel de manzana. Ya estamos en el restaurante de soba. Se han equivocado con su comida y no le han puesto soba, le han puesto otra cosa. Pero bueno, no hay huevos a quejarse. Y a mí, esto es el soba de verduras, pero eso debe ser pasta de pescado, así que se la voy a dar a este señor. Aprecien la tempura de setas. Ya tenemos nuestro pase para ver a los monitos. Aunque puede ser que no veamos monitos y en ese caso tampoco nos devuelven el dinero. Se nota que no es Tokio porque mirad cómo está la estación, chavales. Mirad la pared. El moai, pero qué la pasa. Necesita un poco de mantenimiento. Estamos yendo al templo y al museo de arte de Nagano. Y esto es full pueblo, ¿eh? Esto es como el pueblo en España. Es lo mismo. Manzanas está en la alcantarilla. La piscina escolar del anime, pues en realidad se ve así. De momento hemos visto esta exposición, que se podría traducir como paisajes de Japón. Y está bastante guay. Es de cuando llegaron los pintores de Europa y América y así. Y empezaron a influenciar el arte japonés como esto de aquí, mucho más western. Hemos visto la segunda exposición, que era la main del museo. Y como podéis ver, he visto un cuadro de un señor budista rezando, meando a la vez. Está guay, pero había algunos dibujos y algunos cuadros que no me gustaban mucho. Hemos salido del museo e ido a un parque y estoy orgullosa de que puedo leer eso. ¿You want to swim? Y hemos encontrado vida. Creo que quiere comer porque se está acercando. Vamos a enseñaros los famosos pecesitos. ¿Qué coño está haciendo? Está aparcado. No se ve una mierda. El agua está muy turbia. Oye, como brilla, ¿eh? No tengo comida, lo siento, señor. Perdóneme. La puerta. Y el templo. Me gusta este templo, la verdad. Parece que tenga como muchas alas. ¿Puedes explicar lo que significa? ¿Me puede hablar con esto? ¿Es que es así? ¿Es como decir polla en español? Para él. La pina es muy fuerte. Ah, ok. Vale, significa polladura. Está comprando fortunas de polladura a sus amigos. Está vaciando la puta máquina. No, no para. Que alguien lo pare, por favor. Que alguien lo pare. Joder, cuánto se lleva ya, tío. Dios, Dios, Dios. Ha abierto ya la fortuna de sus amigos. Está espiando el futuro ajeno. Aquí tenéis como saber vuestra talla de palillos. Y este restaurante que parece que estén en Navidad. Por lo visto está recomendado en TripAdvisor y estas cosas. Está al lado del templo. Este ya está mirando el menú, tío. Y esto no sé luego cuánto valdrá, pero jaja. Hemos entrado y, como ya dije, restaurante pijo, porciones chiquitinas. Se va a quedar con hambre. Ya hemos llegado a la última parada de tren antes de llegar a la montaña. Y ahora nos ha venido a buscar un chopper. Y nos vamos en cochecito. Este se va con las putas luces, tío, cuando nos está esperando el chopper. Cago en la hostia, eh. Estamos vivos. Buena llave. La caña de pesca. ¿Cómo es este cuarto de la caña? Se ve muy grande para el Japón. ¡Toma! ¡Hay tele! ¡Tiro, cúf! Galletas localizadas. Revisando. Aquí es donde se mete el Doraemon para dormir. ¡Divino! Va a ser mi primera vez metiéndome en un onsen. Tengo un poco de... Un poco de cosa. Espero que no haya mucha gente. Aunque es solo de chicas. A ver este si se encuentra, señores. ¡Tengo frío! ¿Sabe? ¿Se abre? ¡Se abre! ¡Se abre! Aquí está la nieve que quería ver en Hong Kong. Solo queda nieve sucia. Hay mucha gente en el onsen. Me va a dar full vergüenza, tío. Que no para de entrar gente. Se ve que todo el mundo, después de ir al onsen, por lo que él dice, se beben una lechita. Y hay todas estas lechitas a escoger. Y sí que es verdad que se quedan aquí. Al tomarse la lechita. El niño y su lechita. Puede ser que me haya quemado en el onsen. Puede ser que mi piel no esté hecha para ir a un puto onsen. What the fuck? Voy a ir a ir al baño porque es donde hay más luz. No había mucha, mucha gente. Éramos como cinco personas. Sí que algunos han ido rotando, algunas chicas. Pero era muy, muy pequeño el onsen. O sea, yo me lo esperaba mucho, mucho más grande. No sé si alguien se me ha quedado mirando o no, por no ser tan delgada como ellas, no lo sé. Pero es que yo siempre tenía un problema. Yo nunca me doy cuenta de si alguien se me queda mirando, nunca. O sea, siempre son mis amigos o mi pareja los que me dicen, te has caneado o te está mirando esa persona. O conoces a esta persona, te están mirando. No me doy nunca cuenta. Yo no me esperaba que esto del onsen fuera tan, tan, tan chill. O sea, la gente no se mueve, están como cadáveres. Al principio le he pasado putas, eh. Está muy, muy caliente el agua. Yo sentía que me estaba quemando. ¿Qué es eso? No sé si me he quemado o no, eh. Yo no lo sé, no lo sé. El arte que tienen las japonesas con ponerse la toalla en la cabeza. Se la ponen de una manera, en concreto, que les queda como si fuera un gorro. O sea, yo flipo. Yo eso no lo sé hacer. Tengo que mirarme un tutorial. Estaba muy guay porque se veían las estrellas, se veía la ciudad abajo porque esto está en medio de la montaña. Estaba bastante guay. Un reloj para controlar cuánto tiempo llevas, lo cual también está bien. Lo he pasado mal, no he intentado quedarme mucho rato dentro, pero luego cuando he ido entrando y saliendo, entrando y soliendo, en plan, agua caliente, piedra fría, agua caliente, piedra fría, todo perfecto. Y luego encontré una pose medio tumbada en una piedra rara que el agua caliente me daba por la espalda y en el culo y en el hombro aquí, toda esta parte de aquí. Pero el resto del cuerpo fuera, 10 de 10. Y bueno, aunque te quisieras mover o andar, realmente el agua no cubría. O sea, tú si te sentabas con el culo en el suelo, te cubría hasta aquí. No puedes ponerte a nadar ni nada. No sé por qué, yo me imaginaba que podría nadar un poco, pero no. Es una bañera grande. ¿Podéis creer que este sea su trabajo? Supervisar una carrera de coches y un juego. Creo que puede ser el sueño de muchos, su trabajo. Aunque él está hasta la polla ya. Espero que os haya gustado el vídeo o que al menos os haya entretenido. Y nos vemos en la segunda parte del vlog. Adiós. Adiós. Adiós.